estamos ya aquí terminando con carlos landeras que es la otra parte del golden team habéis terminado la sesión la habéis petado como de costumbre la gente ha salido súper contenta porque porque creéis al final porque habéis que os ha motivado a hacer una nueva versión de una charla que vimos en la toneta anterior bueno como dijo pablo peláez en su charla en la keynote nosotros nos basamos mucho en el feedback que nos da la gente a lo largo del año hemos recibido numerosos mensajes de personas que asistieron el año pasado a la charla de asp.net core good practices que nos han nos han hecho llegar mensajes como muchas gracias por fin hemos podido empezar con asp.net core este camino de incertidumbre se ha hecho mucho más fácil con la guía de vuestra charla el año pasado repositorio que habéis puesto a disposición de todos nosotros y bueno hace bien poquito hace pocos meses una persona me volvió a enviar un mensaje de este estilo oye lande que la charla tuya con lurus me ha encantado nos ha ayudado mucho y le dije lo siento mucho amigo pero estáis deprecate básicamente la forma de trabajar del año pasado ya sabes que esto avanza de una manera extremadamente rápida pues por desgracia no es la manera de trabajar hoy en día y su respuesta fue bueno entonces asp.net core good practices 2019 y estando le estuve dando vueltas hablé con con luru y basado en el feedback de la gente decidimos volver a hacer la misma sesión y parece gracias a dios y por el feedback que me han estado dando la gente ha tenido muy buena acogida otra vez una serie me da la sensación bueno como tú ya sabes que te sientas a mi lado en la oficina todas estas prácticas que recogemos para entregar a la gente en esta sesión es el conocimiento que adquirimos a lo largo del día a día de tropiezos de equivocaciones y ya por fin de victorias todo concentrado en una sesión para que la gente pues pueda beneficiarse un poco de todos estos conocimientos como diría el luro es cremita pura es caramelo es caramelo es caramelo hablando ya centramos un poco en el punto net core en este caso en el stack que tiene micro como con punto net a la gente que es fuera de la comunidad fuera de la gente que normalmente solemos tratar por aquí qué argumentos utilizarías para decirle esto es un stack que merece la pena pues partiendo de la base de que como todos sabemos en las empresas queda mucho legacy code y muchas herramientas hechas en full framework no olvidéis el legacy code que es el que nos da de comer mientras desarrollamos las aplicaciones de hoy en día exacto yo creo que principalmente una de las motivaciones que tiene que tener un equipo de desarrollo para adquirir punto net core y asp net core en sus desarrollos es que full framework bajo mi punto de vista era un framework muy grande para todos fácil introduce para introducir fácilmente a la gente en el mundo de la programación tener un stack muy grande con todo disponible microsoft dejó un poquito de lado el performance el rendimiento de las aplicaciones a favor de que todo fuera más sencillo y ahora cuando han creado net core creo que le han dado totalmente la vuelta a esta idea y lo primero lo que se estaba basando desde el día uno es en performance performance rendimiento de las aplicaciones como ya sabes en el core es una es un framework una plataforma modular esto quiere decir que nosotros sólo introducimos las piezas que vamos a necesitar haciendo que por ejemplo su ejecución en memoria tanto en procesos de consola procesos de servidor aplicaciones web sea muy reducida otra cosa que han hecho que lo rompan que lo peten literalmente es que sea cross platform que sea cross platform como tú bien sabes nos ha abierto un nuevo abanico de posibilidades no sólo a la hora de desarrollar sino también a la hora de hacer bills de integración continua despliegue continuo tener disponibles muchísimas más plataformas en azure para desplegar nuestras aplicaciones como por ejemplo azure web for containers basados en linux azure kubernetes con contenedores linux hacer uso de docker también en contenedores linux y un sinfín de beneficios que nos brinda la posibilidad de no tener un sistema que sólo ejecuta como antaño en windows hay que recuperar los apuntes que teníamos de la carrera o del módulo con el sudo su que volverse le tengo que preguntar todos los días algo sobre linux porque arriba arriba en linux bueno y luego bueno también comentar que otro de las de las características importantes de que tiene netcore es principalmente qué microsoft se ha picado por así decirlo microsoft se ha picado en convertir en la carta en la parte en la hablando de sp netcore se ha picado en convertir que estrear su servidor web en uno de los mejores del planeta vale y ahora mismo se encuentran creo que entre los siete primeros en tema de throat pool capacidad de request por segundo creo que la última vez que lo miré estaban en siete millones de request por segundo y no podemos decir lo mismo de full framework con el is con lo cual sencillamente migrar una aplicación a sp netcore hace que tengamos un incremento de performance en un porcentaje brutal out of the box sin tener que hacer nada más que conseguir esa migración a una plataforma nueva ya contándolo con todos los beneficios que tiene que que echas sé que además tú te picas con otro tipo de plataformas que echarías en falta estoy deseando ojalá llegase esto que he visto aquí ojalá llegar a punto net bueno ya sabes que en plinconces siempre estamos trabajamos somos fans de microsoft pero siempre miramos otras plataformas creo que como un buen desarrollador tienes siempre que saber lo que tienes alrededor por ejemplo cuando hablamos de golan el lenguaje de programación de microsoft una de las cosas muy buenas que tienes la capacidad de compilar tus aplicaciones incluso aplicaciones web apis a nativo y hacer un despliegue de un tan un ejecutable nativo en cualquier sistema operativo sé que microsoft tiene esto dentro de su roadmap para para la versión 5 de netcore que ya sabes como con ya existía la versión 4 en el core han saltado a la 5 prometen prometen no sé si llegará pero prometen estar trabajando en ello y que el día de mañana podamos seguir disfrutando de un lenguaje de altísimo nivel como es cesar compilando a un x86 a una arquitectura x64 a rm con toda la potencia de una compilación nativa lo cual dejaría pues hace más más y otro tipo de lenguajes un poquito más atrás que ya sabes que hoy en día pues en el desarrollo de videojuegos triple a todavía es un lenguaje de programación que se utiliza día a día pues por el performance que obtiene estamos hablando final ahora justo acaba de salir concepto de punto net5 estamos hablando de punto netcore 3.0 que es inminente ya la llegada pero no todo el mundo no todo el mundo es campos de margaritas y unicornios volando hay mucho legacy code todos cuando mostran cliente hemos trabajado con tecnologías que no son punteras distan mucho de ser punteras todo al final todo el trabajo de consultoría todos los clientes que trabajáis al final como enfocáis una empresa como playing que parece que sólo trabaja a nivel de bueno como ya sabes playing concepts yo en mi caso en el día a día nosotros somos una empresa que hace consultoría de software y es verdad que estamos bastante a la vanguardia podemos estar bastante a la vanguardia en últimas tecnologías es cierto que hay otros clientes que trabajan en productos o que sencillamente les come el día a día y no tienen la capacidad de estar renovando sus stacks y todo este tipo de cosas entonces normalmente lo que yo suelo hacer cuando visito a clientes es hacer un análisis de todo lo que tienen levantar la alfombra vale y pues intentar ofrecer un plan de transformación tecnológica todavía queda mucha mucha empresa con todo on-premise intentar hacerles o ayudarles a una transformación al cloud intentar ver las aplicaciones que tienen que les dan más valor si tienen la posibilidad de ser migradas a netcore de manera sencilla para poder tener otras opciones otras infraestructuras de despliegue como te comentaba antes en azure o incluso en premis pero por ejemplo poder utilizar un orquesta un orquesta de contenedores etcétera etcétera y bueno sobre todo ir con ellos de la mano para que a veces te llega de los clientes nos sentimos diez años atrás estamos perdidos utilizamos tecnologías que ya no están incluso ni soportadas necesitamos ayuda entonces es el mensaje que nos hacen llegar y nosotros hacemos pues intentamos hacer un roadmap pues para poder abordar poquito a poquito todos estos temas y poder ofrecerles algo de valor al final del día cerramos aquí podemos estar hablando durante mucho tiempo te emplazo al final como como he emplazado también a luro a la próxima versión de buenas prácticas 2020 en 2020 grandioso luro la dejaron un lamborghini por ahí vamos de regalo un lamborghini creo que dejamos en la apuesta digo porque si no esto va en creciendo muchas gracias por la charla lo disfrutado yo lo disfruta toda la gente y nos vemos el año que viene muchas gracias campeón gracias hasta luego